Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Willy Noriega, soy un cantautor peruano y dentro de todas las canciones que he compuesto hay una en la cual le tengo mucho aprecio porque está dedicada a una santa limeña una santa a la que aprendí a querer desde que era muy niño luego la vida me llevó a componer muchas canciones y en un momento determinado un canal de televisión norteamericano como SWTN decidió hacer una serie para la televisión sobre la vida de diferentes santos peruanos entre ellos estaba Santa Rosa de Lima y así fue que para la miniserie compuse este tema Rosa de Lima y yo sé que el grupo de teatro Nueva Jerusalén de Chorrillos están haciendo un montaje muy bonito referente a esta santa limeña a la que todos queremos tanto y precisamente pues van a utilizar esta canción que compuse que se llama Rosa de Lima así que espero que les guste todos los éxitos para ustedes fuera de la cruz no hay escalera para llegar al cielo eres la más bella flor de este jardín de América un botón de rosa tan hermosa réplica del amor de Dios en esta nueva tierra la patrón de la vida consagrada sufrimiento convertido en alborada quien pudiera amar como amas tú sin pedir nada rosa de lima 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 Lima del mundo entero, la dulce rosa de mi amor. La dulce rosa de mi amor.